Vamos con más información. Ya se ha establecido que durante esta semana comienzan a hacerse los desembolsos del bono solidario por parte del gobierno nacional. Sería la segunda entrega de estos dineros para los afectados económicamente por el COVID-19. Paola Osorio desde Bogotá. Muy buenas tardes. Un cordial saludo. Desde este 21 de mayo ya inicia el segundo giro de ingreso solidario. Y para los colombianos que aún tengan dudas sobre esta ayuda económica que entrega el gobierno nacional como contingencia por este aislamiento obligatorio en el país, aquí les aclaramos los detalles de este subsidio. Uno de los pasos primordiales para consultar si se es beneficiario es ingresar únicamente a la página oficial del Departamento Nacional de Planeación. Ingresen a la página web ingresosolidario.dnp.gov.co, registren su número de cédula, su número de identificación, adicionalmente le pide el número de teléfono, el nombre y el apellido, le pide también la fecha de expedición de la cédula para poder hacer verificaciones. O en su celular también recibirá un mensaje de texto con el aviso. De estas dos maneras ha sido como los hogares de más de 650 municipios de Colombia se han enterado que son beneficiarios. Me enteré porque abrí la página de planeación y ahí ingresé todos mis datos. Me di cuenta que era importante la aplicación David Plata, Neki, Bancolombia, entonces descargué David Plata. A los pocos días me llegaron mis 160 mil pesos. Entonces damos consultado. Y como Eduard, dos millones de familias han recibido los primeros 160 mil pesos. Soy madre cabeza de familia, ese dinero se ha utilizado para los gastos de primera necesidad. Lo que hice fue comprar este mercado y pagar los servicios públicos de gas y de luz. En total fueron seleccionadas tres millones de personas en todo el país y serán estas mismas familias las que reciban los otros 160 mil pesos. Y es importante también aclarar que los beneficiarios que nunca han tenido una cuenta bancaria y que vivan en zonas rurales de Colombia pueden validar con el Banco Agrario sobre el abono de este dinero que les pertenece. Desde Bogotá, les informó Paula Osorio. Bueno, muchas gracias a Paula Osorio. Ya saben entonces, los beneficiarios del bono solidario ya pueden ir revisando, estar atentos a su celular, meterse a la página del DNP para que revisen en qué momento pueden hacer sus respectivos cobros.